Estamos, digamos, las tres instituciones públicas que participamos en la organización, en el desarrollo del evento, cumpliendo el compromiso asumido con la sociedad de que los libros que se iban a entregar a cambio en el canje de la entrada, se iban a donar, se iban a hacer entrega a las bibliotecas populares de Palpalá. Hoy vemos con mucha satisfacción que cinco bibliotecas populares de Palpalá van a recibir los más de 1.300 libros que fueron donados por los vecinos de distintos lugares que participaron de esa muestra. Así que muy contento de que vamos conjugando el disfrute del arte con la actividad solidaria de poder aportar cosas en favor de otros. Así que con mucha satisfacción de poder participar de este acto. Palpalá cuenta con una instalación que es fantástica, que es el Cine Teatro Alto Sorno Sapla, y nos parece que hay que darle más utilidad. Así que en principio en octubre tenemos una agenda interesante de actividades culturales, pero posiblemente vamos a seguir conversando con el Intendente, conjugando esfuerzos y capaz que por ahí antes tengamos la posibilidad de brindar otro espectáculo en un lugar tan espléndido como el Cine Teatro Alto Sorno Sapla. Así que la idea es que conjugando este esfuerzo entre la municipalidad y el gobierno de la provincia, los vecinos de Palpalá puedan disfrutar de espectáculos artísticos de jerarquía que permitan una mayor utilización de esa infraestructura que tiene Palpalá.